¿Qué hubiera pasado si Naruto de Enamoraba de Itachi-Fen película completa? Suscríbete para que no te pierdas los próximos fanfics. Dicho eso comencemos. Muchos piensan que las verdades salen a la luz cuando descubren una mentira de la otra persona, pero en realidad no es así. Las mentiras se descubren con el tiempo, por eso la famosa frase. Tiempo al tiempo. La verdad solo es una índole de confianza de una persona a otra, las diferencias nos hacen ver diferentes a los demás, todas, todos podemos ver a la guerra como si la guerra fuera mala, pero otras la ven como si la guerra fuera buena. Cuando uno tiene su forma de ver y tocar la realidad, sentirla, todos somos diferentes, las personas no logran medir su nivel de indiferencia en ciertos aspectos de la vida, cuando uno sufre de niño para algunos está bien, porque siempre te dicen que esa es la forma correcta de poder formar nuestro carácter. Para otras personas está mal que un niño sufra, por la razón de que él tiene que vivir con tranquilidad su infancia sin ningún trauma, nadie puede dañar la infancia de un niño por el simple hecho del capricho de alguna persona. Es contradictorio decir quién tiene que sufrir y quién no, no logramos medir nuestro nivel de indiferencia en ciertos aspectos de la vida. Todos pensamos que la vida nos castiga por cometer errores, pero aunque no cometamos errores la vida nos sigue enseñando. Muchos piensas que mientras seas feliz vives en la ignorancia, por eso el famoso refrán que dice todo el mundo, el que no conoce y no tiene el conocimiento pleno de las cosas es feliz y el que conoce toda la mayor parte de la historia vive atormentado. En pocas palabras, el ignorante es feliz y el intelectual vive preocupado. Es ilógico que sigamos con el mismo pensamiento de la individualidad social que nos rodea, no por ser genio no vas a poder comprender a los demás, te dejas dominar por tu mente y piensas que nadie tiene tu capacidad intelectual en ciertas circunstancias de poder entenderte. No eres especial por entender más que los demás, eres como todos nosotros, claro que somos diferentes pero no por analizar mejor las cosas vas a hacer un ser superior que un humano. La mente es engañosa, ella misma se confunde con sus propias ideas y pensamientos. Es erróneo pensar que Naruto veía las cosas así, para él no existían genios, todos tenían las mismas capacidades, solo que algunas personas se tenían que esforzar más que otras para poder conseguir ciertos objetivos. Naruto no odiaba a los clanes con linaje de sangre o técnicas propias, pero para él ellos seguían siendo iguales, no tenían por qué sentirse superiores. La superioridad hace sentir a los seres humanos como si nadie pudiera vencerlos, hace sentir esos sentimientos de que él es el ser más grande de la Tierra como si él mismo se viera como una deidad. Pero no son más que gente ignorante que se deja llevar por su mente y sus instintos primitivos. Ser disciplinado lleva a tu mente a no comportarse de manera inmoral, no te hablo de valores, te hablo de instintos. En ese momento se puede lograr oír un ruido que interrumpe los pensamientos de Naruto, mientras de lograr notar que Naruto estaba escribiendo algo en un pergamino, mientras sostenía un pincel con tinta en su mano derecha. Para ser un niño de tan solo 6 años y poder lograr escribir de manera fluida, era muy difícil y más cuando no tienes a una tercera persona quien te pueda ayudar. Para Naruto era realmente ilógico como personas pueden llegar a odiar a un niño solo por tener sellado a un bijou. Claro él sabía que tenía al zorro de las 9 colas dentro de él, descubrió este hecho a sus 5 años de vida. Flashback. Naruto se encontraba sentando en un columpio, ya era de noche en la aldea de la hoja, se notaba que el niño estaba melancólico, no entendía por qué lo odiaban si él no hizo nada, para él estas personas solo eran ignorantes. Ignorantes. Naruto estaba abruptamente metido en sus pensamientos, él solo quería esa respuesta, ¿por qué el odio a él? Mientras estaba tan metido en sus pensamientos, no pudo notar como un aldeano se acercaba a él lentamente. Paso a paso ya se estaba acercando a la espalda del niño, traía un trapo en la mano izquierda mientras avanzaba lentamente hacia él. El aldeano traía una cicatriz en el ojo izquierdo, tenía a rapos como un ropa, el hombre de tez morena se fue acercando a Naruto. Cuando lo tenía enfrente agarró el trapo y lo colocó en la boca del niño, pudo sentir como el niño empezaba a patear al aire y moverse descontroladamente, mientras se lograba ver como el hombre lo agarraba con el brazo derecho y lo empezaba a ahorcar. Todo pasó en cámara lenta, nadie estaba a la vista para detener el accionar del aldeano. Naruto solo pudo sentir como estaba perdiendo el oxígeno poco a poco, no podía escuchar claramente y solo veía borroso, solo logró notar un hombre con una cicatriz. En ese instante Naruto cayó inconsciente y el aldeano lo miró mientras el niño caía al suelo con un ruido sordo. El parque estaba en silencio, no había ninguna persona caminando por el lugar, el hombre agarró a Naruto y lo colocó en su hombro izquierdo mientras lo tenía como si fuera un costal de papas. Entonces el agarró al niño y se empezó a alejar del parque mientras se iba yendo a un lugar alejado del centro de la aldea. Tiempo después. Se logró notar como un hombre traía un niño en su hombro, exactamente estaba en el barrio rojo de la aldea de Konoha, mientras entraba a una casa abandonada. El hombre entró a la casa en ruinas, profundizó más en la casa y entró a la sala de esta misma, bueno lo que quedaba de esta. Colocó al niño en un silla y lo empezó a amarrar con cuerdas, mientras él seguía inconsciente. El hombre terminó a amarrar al niño y se alejó de él, se lograba notar como una pequeña luz alumbraba el centro de la sala mientras Naruto se encontraba atado, el aldeano se alejó y empezó a colocarse unos guantes. Tiempo después. Se lograba notar como Naruto iba despertante daño pequeños quejidos. ¿Ah, dónde estoy? Preguntó el niño, mientras movía de lado a lado la cabeza. Pudo notar como con sus ojos que estaba en un lugar vacío y oscuro, lo segundo que noto es que estaba amarrado de pies y manos, también logro notar que había una pequeña luz que alumbraba donde estaba él. Él se seguía preguntando dónde estaba o quién le hizo esto. Pudo notar tiempo después como un hombre se fue acercando a él, al principio Naruto estaba confundido pero ahora sólo sentía miedo, este hombre traía herramientas en una caja de cartón mientras lo miraba serio. No hubo ninguna charla hasta que Naruto sintió miedo cuando el hombre se acercó a él y empezó a tocar su rostro con un cuchillo. ¿Sabes lo divertido de esto mocoso? Es que no seré yo quien grite hoy por ayuda, la única razón que tenga para hacer esto es poder calmar mi alma por todo lo que me arrebataste, tú no tienes la culpa, lo que está dentro de ti sí, te mato él muere y por fin podré descansar en paz. El hombre fue acercando el cuchillo al rostro de Naruto y de un revés hizo un corte en su mejilla izquierda, se pudo notar como salía sangre mientras el niño gritaba. ¡Ah, bastardo! El hombre lo miró con el cuchillo en la mano y le dijo algo que hasta el día que muera lo recordaría, sabes porque todos te odian, llevas dentro a un ser de puro odio, que sólo busca la destrucción, eres un sacrificio para contener todo ese odio, si te mato podré eliminar el odio y todos estaremos en paz. Claro que tú tienes al zorro de las nueve colas, tienes que saber la verdad, después de todo morirás hoy. El hombre sólo empezó a hacer cortes en el cuerpo del niño, mientras sangre salía de éste, sólo se lograba escuchar gritos desde esa casa abandonada. El tiempo fue pasando, mientras las personas que pasaban sólo podían escuchar gritos desgarradores de la casa. Pasó más de tres horas. Se lograba notar como sombras rodeaban la casa, se pudo notar como dos sombras entraron a la casa en ruinas, cuando entraron se profundizaron más adentro, cuando llegaron a la sala vieron una escena que jamás pensarían que verían en su aldea, ahí estaba amarrado el niño que contenía a la bestia de nueve colas, estaba irreconocible, le faltaba uñas en pies y manos, tenía cortadas profundas en todo su cuerpo, no tenía tres dientes, lo peor fue que tenía una marca de fierro caliente en el estómago. Nadie dijo nada, sólo miraron al niño con pena. Se lograba ver como el ocaje entraba a la sala del hospital corriendo, mientras buscaba desesperadamente la sala del niño, él no podía creer lo que le contaron sus ambus, no pensaba que llegarían tan lejos para hacerle ese a un pobre niño, él sólo miraba con angustia la puerta del pequeño. Cuando entró a la habitación, pudo ver a Naruto estaba irreconocible, toda su cara estaba hinchada y con moretones en el rostro. Un ambus se paró detrás del ocaje y le dio el infieme. Señó su ocaje, se le informa que se encontró al niño en la zona roja de Konoha en una casa abandonada, él se encontraba en la sala del lugar mientras él estaba amarrado a una silla, se logró atrapar al culpable, fue llevado a torturas e interrogación. Cuando el ocaje escuchó el informe de su ambu, sólo pudo mirar con tristeza al niño, pero también se pudo notar la furia en él. Levantó la voz muy fuerte llamado a los ambuambu. Gritó de manera firme. Unos cinco ambus se presentaron en frente del ocaje, uno de ellos habló, si señor ocaje, dijeron al unísono. Salutó y respondió de manera fuerte, cuervo, desde hoy cuidarás a Naruto Uzumaki con tu vida, esta misión no tiene fecha límite, todas tus misiones serán quitadas de la lista y transferida a otros equipos ambu, fuera. La ambu cuervo sólo asintió mientras miraba al niño con pena, no sabía que habrá pasado esas tres horas, pero sabría que eso le dejaría marcas para siempre. Fin del flashback. Naruto tan sólo recordar lo que pasó, sintió un escalofrío pasar por su espalda, pero bueno a él no le interesaba mucho de que el Kyuubi esté sellado dentro de él, recordó las palabras del aldeano pero para él, ese tipo era un simple ignorante que sólo se dejaba llevar por su dolor y no tenía criterio propio. No veía el sentido del odio, claro trajo muerte y sangre el día de su cumpleaños, pero ya es tan muerto que más pueden hacer. No por matarme a mí vas a hacer que todas esas almas atormentadas vayan a descansar. Por eso siempre decían que la ignorancia hace feliz cuando no tienes por qué preocuparte de cosas tan complejas. El locaje de la aldea lo apoyaba pero poco, supuestamente tenía ambus que lo cuidaban desde las sombras, pero hasta personas capacitadas o entrenadas seguían siendo ignorantes. Él colocó a una ambu en especial, con la única que se entendió y habló fue con ella, los demás no sabían diferencias simples cosas. Con el tiempo que estuvieron juntos con la ambu llegó a entenderla mejor y los dos se llevaron muy bien sólo que ella era muy seria, con los demás, pero con él no, ella podía soltarse cuando estaban solos. Él sólo miraba el vacío de su habitación mientras estaba sentado en su sala, claro no sólo conoció a la ambu también entrenó, no quería quedarse atrás en su entrenamiento ninja, ella estaba contenta de poder ayudarlo. Se conocían también que Naruto podía saber cuando su amiga estaba molesta, triste, angustiada, él sabía cómo ella podía interactuar cada vez que ocultaba algo, pero ella no se quedaba atrás, sabía cuando Naruto mentía o hacía alguna travesura. Pero pasaron tantas cosas juntos que era divertido recordar todo eso, mientras él miraba con una pequeña sonrisa el lugar vacío. Hasta que el niño pudo sentir como su amiga lo abrazaba por detrás, él sólo sonrió y miró como ella estaba ahí mirándolo con su máscara de cuervo. Entonces ella le dijo veo que sigues pensando mucho en el pasado no es así Naruto-kun, lo dijo con una sonrisa. Ja ja ja, como siempre te escapas de tus misiones Itomi-chan, veo que no pierdes las antiguas costumbres. Ella sólo le sonrió mientras se separaba de él y procedía a sacarse la máscara, se pudo notar una chica con una piel pálida, con dos marcas en en la bajada de sus ojos, con unos ojos negros como el carbón y una cabello lacio que le llegaba hasta los hombres. Pero otro punto a resalta era su cuerpo, pero eso era secundario no importaba. Ella se sentó al lado de Naruto mientras se notaba como los dos tenían dos anillos iguales, Itomi le regaló a Naruto en su cumpleaños sexto, como forma de que su lazo siempre iba a estar presente en los dos. Ella sólo se acercó a él mientras se quedaban viendo a la nada, los dos tenían la suficiente confianza como para que Itomi se apoyara en el hombro de Naruto mientras estaban descansando. Ella estaba cansada claro se escapó de su misión, porque el día anterior no durmió porque tenía la misión importante de matar a un shinobi renegado. Ella se escapó de su misión de proteger las murallas, porque no podía más con el cansancio. Claro pidió relevo pero muchos pensarían que se iría a su casa, pero no fue donde su amigo para poder descansar con esa paz que él siempre le daba. Ella se quedó profundamente dormida en el hombro de Naruto mientras él sólo la miraba y sonreía, él sólo la levantó de forma nupcial y la recostó en su cama, era un niño de seis años claro, pero entrenar un año fuerza y resistencia física no era nada fácil. Él sólo la recostó en la cama y la tapó mientras salía a comprar la cena para ambos, pero esta vez caminaba con un enje para que nadie lo descubriera. Recordaba que el ocaje le daba una pensión vitalicia pero no llegaba a casi nada, tener a un pueblo que te odie te llega a que nadie quiera convivir contigo ni por obligación, esto era realmente una mierda. El niño suspiraba con pesadez, después de soportar tanta mierda, seguía aquí mientras tenía que colocarse un enje para poder comprar algo de alimento, sólo miró con tristeza a su gama chan, después de que los aldeanos lo engañar con los precios quedó casi en quiebra, y su pobre gama chan se encontraba bajo de peso. Suspiraba con pesadez mientras regresaba a su departamento, claro no era el mejor departamento pero agradecía de que tuviera un techo donde dormir. Después de hacer las compras para que pudieran cenar, él se fue a su departamento, en el camino a su departamento se puso pensar. Pasaron muchas cosas, al final de todo, todavía no puedo dormir bien después de esa noche, claro él sabía de que hablaba, sólo dio un suspiro pesado. Cuando llegó a su departamento entró a la habitación con calma mientras se quitaba sus sandalias, se acercó a la cocina y empezó a preparar la cena, después de ser apartado, odiado, Itomi le enseñó todo lo que sabe ahora, gracias a ella puede tener una vida tranquila. Él siguió preparando la cena, mientras picaba unos cuantos vegetales, mientras ponía a cocer el carne de res, empezó a echar las verduras en el arroz, mientras, empezaba a cortar unas naranjas para poder hacer jugo. En la habitación de Naruto se lograba notar como Itomi empezaba a despertar por el olor, ella sonrió, sabía que Naruto estaría preparando la cena para los dos. Ella sólo se destapó y se sentó en el borde de la cama mientras, sentía el frío recorrer su cuerpo, ella sólo se estiró, no se quitó su armadura, estaba realmente cansada después de todo, ella sólo pudo mirar al piso recordando todo lo que pasó este año. Ella sonrió, Naruto era la persona que más la conocía, más que su amigo Shisui, ella sólo se paró y fue a la cocina. Cuando entró a la pequeña cocina del departamento notó como todo estaba servido mientras Naruto la esperaba sentado en la mesa. Ella se sentó y empezaron a comer amenamente, entonces ella le dijo con un tono suave, Naruto-kun no tengo misiones por una semana, es mi día de descanso, ¿qué te parece si pasamos esta semana juntos, una pijamada? Ella sonrió con alegría mientras le miraba a Naruto, el niño sólo la vio y sonrió con tranquilidad, está bien Itomi-chan, mañana veremos qué hacemos, lo dijo mientras estaba comiendo. La cena pasó con tranquilidad mientras los dos estaban comiendo tranquilamente. Después de la cena los dos se sentaron en el sillón de la sala de estar y miraron una película, ella sólo apoyó su cabeza en su hombro. Los dos se durmieron juntos, la noche pasó lentamente, la realidad pudo alterar los destinos, pero siempre terminaron juntos. En un lugar alejado. Se pudo notar como en un lugar subterráneo se encontraban cuatro personas hablando, una de éstas llevaba la túnica de Okage. Entonces los Uchías tienen que ser exterminados, la única que lo puede hacer es Itomi-uchía. La tres personas asintieron mientras se lograba notar como una de ellas con vendas sonreía por saber qué pasaría en un futuro. Todo estaba en silencio, no se sabía qué pasaría en un futuro. Naruto miraba con calma el paisaje mientras sentía como Itomi estaba apoyado en él mientras se lograba sentir un poco de paz. Ellos estaban tranquilos, si tenía que pasar algo iba a pasar, el destino puede ser fijo y nadie puede interrumpirlo, pero ellos sabían que aunque interrumpas el destino seguirán pasando las cosas por alguna razón o motivo. El sol se empezaba a ocultarse, estuvieron toda la tarde ahí recostados en los monumentos a Okage apreciando la vista, ella prefería estar con Naruto a soportar a su tonto padre, la arrogancia te lleva a la muerte tanto moralmente como en vida. Ella solo giró la cabeza y vio a Naruto, él solo miraba al frente fijamente sin prestar atención lo que estaba a su alrededor. Ella solo dio un pequeño suspiro de tranquilidad, su madre siempre le dije, La persona es que te trae paz, mantenerla cerca por el simple hecho es de que con esa persona puede sentir la verdadera felicidad. Ella solo miraba y recordaba todos los momentos que pasaron, es gracioso la verdad como un simple niño puede alegrar mis días. Pero ella se reprendió mentalmente, él no era un simple niño, él era su mejor amigo hasta se podría decir más que eso pero no quería pensar aún en eso. Ella lo miraba fijamente hasta que recordó lo que le dijeron los asesores de Okage junto con este mismo. Tenía que eliminar a su clan, porque estaban queriendo hacer una revolución, ella ya lo sabía pero no se lo dijo a Okage por estar concentrada en otras cosas. Bueno en una persona en específico. Se le tiñeron un poco la mejilla asterrosado, pero se lograba notar como estaba con una preocupación muy profunda en su ceño, ella no quería contarle a Naruto, sabía que le iba a decir este mismo, pero tampoco sabía que le iba a decir a su hermano pequeño. Ella seguía metida en sus pensamientos hasta que sintió como un dedo le punzaba la frente, ella solo miró a Naruto y notó que él se dio cuenta. Ella relativamente estaba nerviosa, no quería contarle nada, no pensaba que él descubriera tan rápido este problema. Lo que ella olvidaba era que se conocían tan bien, que a Naruto no le hacía problema poder identificar las pequeñas emociones de ella, sin decir nada, solo mirándola a los ojos. En ese instante Naruto habló con una voz suave. ¿Qué pasa Itomi-chan? Te veo muy preocupada, siento que tienes miedo de algo. Ella solo miró con algo de nerviosismo, pero pudo calmar su voz, no por nada era un anbu, pero le dolía mentirle a él, a la persona que más la conoce. Ella solo le respondió con un tono tranquilo. No pasa nada Naruto-kun, solo estoy muy metida en mis pensamientos. Él la miró y ahí es donde dijo, algo que ella pensaría que jamás escucharía de él, bueno no pensaba que lo escucharía ahora mismo. Itomi, sé que te pasa algo, después de tener esa reunión con los asesores del ocaje no estás siendo tú misma, algo está pasando y si lo vemos bien tiene que ser con tu clan, por lo que me contaste, ellos están muy agresivos con la aldea. Dime la verdad Itomi-chan, ¿qué misión te encargo el ocaje? Ella solo suspiró con pesadez mientras miraba a Naruto con dolor en sus ojos, ahí es donde ella pudo abrirse mucho más a él. Naruto, por favor ayúdame, no sé qué más hacer, estoy con la espada y la pared, no quiero matar a mi madre, ella es la razón por la cual puedo seguir siendo la persona que soy ahora. Yo no quiero exterminar a mi clan. Ella solo sollozaba, muchos pensaban que ella era fría, sin emociones, calculadora, claro ella se veía así por las enseñanzas de su padre, su madre era distinta, ella la crió así, como una persona frágil por dentro pero de carácter por afuera. Ser amable con los demás sin despreciar sus habilidades, después de que su padre la llevó al campo de batalla cuando tenía 5 años, ella volvió a casa siendo diferente, comportándose de manera fría y alejada. Su madre se enojó con su padre y alejó a Itomi del mientras ella le daba cariño y amor pero también le enseñaba como en realidad es la vida. Ella solo agradecida a su madre por haber hecho eso, ella mostraba sus emociones a su persona especial que es Naruto, ni su amigo Shisui podía tener ese privilegio, solo más que Naruto la podía ver así de frágil en estos momentos. Ella seguía sollozando mientras colocaba su rostro en el pecho de Naruto, claro estaban recostados así que a ella se le hacía más fácil estar así, con Naruto. Naruto solo la miró y empezó a acariciar su pelo, él solo suspiró un sonrío. Tranquila Itomi-chan, yo siempre estaré ahí para ti, pero no estarás sola yo te acompañaré, tuvo que servir de algo mi entrenamiento exhaustivo durante estos dos años. Ella solo lo miró, quería limpiarse las lágrimas pero Naruto lo hizo, recuerda que no eres más fuerte por cargar el dolor de toda una aldea. Ella lo miró, sentía un sentimiento extraño, cuando estaba con él siempre sentía este sentimiento, era algo lindo, bonito, era mejor sonreír, mucho mejor que estar feliz, este sentimiento que le transmitía Naruto era más fuerte que todo lo que había sentido antes. Era como el sentimiento que le transmitía su madre pero algo cambiaba ahí, era un amor diferente. Ella se fue acercando a él lentamente, no podía más, no lograba resistir esto, sabía que iba a pasar una y mil desgracias, pero quería estar con él, ella necesitaba estar con él. Él era su paz, su amor, su ilusión, entonces pasó, relativamente pasó ella lo besó en los labios, era un beso suave pero con mucho amor. En ese momento se pudo sentir como su Sharingan se encendía, no sabía ni por qué pero ella amaba este sentimiento. Naruto solo pudo mirar con asombro lo que pasó pero después se relajó y continuó el beso con tranquilidad, notó como los ojos de Itomi se encendían y empezaba a girar con velocidad, entonces pasó lo que tuvo que pasar. Ella despertó a su manje Kyo Sharingan. Muchas leyendas decían que tenías que matar a la persona que más quieres. Los uchias amaban con locura, ellos si sentían un amor verdadero, pero lo que sucedió es que solo existen dos formas de despertar esto, es sintiendo una emoción demasiado fuerte para tu mente, una puede ser el dolor, la pérdida de un ser amado, otro puede ser el amor, cuando uno logra sentir tanto amor es un sentimiento tan fuerte que tu cerebro empieza a generar dopamina, el resultado conlleva a que tu mente deje de pensar por un tiempo y que solo quiera más amor. El amor es algo muy peligroso, por eso te dicen que no juegues con fuego que te quemas, y ahí es donde terminas lastimado. Pero ella lo despertó porque de verdad amaba a Naruto. Era un momento mágico, cuando ella se alejó de él se podía ver un hilo de saliva que lo separaba, ella solo sonrió y lo abrazó. Y Tommy con una voz suave y dulce le dijo, te amo cariño. Naruto solo le devolvió el abrazo mientras él susurraba algo a su oído. Te ayudaré a matar a tu clan para que no estés sola en esto. Ella solo se alejó un poco y lo miró con sorpresa, en ese momento ella solo agarró de los cachetes y lo besó con cariño. No podía decirle que no, ella iba a hacer eso para salvar a la aldea, perdería todo, no quería perderlo a él también por estupideces como el odio. Esa noche la luna brillaba con intensidad, el destino no sabía lo que pasaría, solo se podía ver una sombra observando esa escena. Timeskip de 11 meses. Se lograba notar un niño de tan solo 8 años, los acababa de cumplir hace un mes, estaba con ropa ambu y con máscara de cuy, él solo miraba con tranquilidad el recinto Uchiha, mientras a su lado estaba su compañera Cuervo. Al frente de ellos se encontraba un hombre con una máscara naranja, entonces él les dijo, ya saben lo que tiene que hacer, a 5 millas de las puertas de Konoha. Nadie dijo nada y el hombre solo desapareció en un vórtice, Naruto miró a la ambu Cuervo, antes de que alguien dijera algo, ella solo agarró la mano de Naruto y empezó a tocar el anillo que ella le regaló, sus dos anillos formaban el símbolo del Jin y el Jin. Ella solo dio un suspiro pesado mientras recordaba la muerte de su amigo Shisui. Flashback. Se podía ver como un hombre de estatura alta, de tezclara estaba parado en la orilla de una cascada, mientras una chica y un niño estaban parados enfrente de él. Todo era silencioso en la noche oscura, pero fue interrumpida por la voz del hombre este mismo era Shisui Uchiha. Jajaj, felicitarles a ambos por su relación, primero ante todo dijo con una voz serena y tranquila pero que contenía risa por dentro. Él solo miró a ambos y cambió su actitud a una masería. Itomi, Naruto quiero que escuchen con atención, los asesores de lo Kage tomaron la decisión de matar al clan Uchiha, claro eso ya lo saben, encargaron a Itomi esa misión primero. Pero en realidad yo fui su primera opción, mis ojos son especiales, puede manipular la mente de las personas, ellos querían que metiera a todo el clan en una ilusión para que olvidaran la revolución hacia la aldea. Pero pasaron problemas, ellos tuvieron otra reunión que no me comentaron y planearon exterminar al clan, no quería que se derramara sangre, pero no quedó de otra. Danzo me traicionó, me cito aquí mismo hace dos horas atrás y me quito el ojo izquierdo, me lo robo para que yo no pudiera hacer nada y poder detener esta masacre. Solo decirte Itomi se feliz, sé que no quedrás matar a todo el clan, pero es por el bien de la aldea y Naruto cuida de Itomi, ella no podrá afrontarlo sola. Itomi una cosa más, cuando mates a tu madre, quítale los ojos y colócatelas de ella, con los nuevos ojos que tienes te empezarás a quedar ciega. Entonces la no dijo nada y Shisui se suicidó, lanzándose al precipicio de la cascada, mientras escuchaba como Itomi lloraba. Naruto solo se acercó a ella y le hicario la cabeza mientras la abrazaba, y le susurraba al oído que todo estaría bien. Fin del flashback. Ella solo sintió un escalofrío pasar por su cuerpo por recordar esa escena, ella estaba indecisa al tomar los ojos de su madre, pero Naruto la convenció, él no quería que ella perdiera la vista. Entonces, ella miró la luna y sabía que ya era hora, miró a Naruto, él le sonrió con tranquilidad, no lo podía notar por la máscara pero podía sentirlo. Entonces era hora de empezar. Esa noche pasaron muchas cosas, pero lo que a Itomi le carcomía el alma este momento era que mató a su madre, ella solo no podía respirar bien, Naruto se encargó de sacar los ojos de su padre y madre. Antes de que ella se fuera apareció su hermano, ella no dijo lo miro pero no dijo nada. Sasuke Uchiha estaba en shock, ve a su hermana con su espada llena de sangre y a sus padres tirados en el piso, él no podía creer lo que miraban sus ojos. Entonces él solo la miró y gritó, ¿Quién hizo esto? Itomi Neesan. Ella solo lo miró y apareció al lado de él, ella le dijo con voz suave Sasuke las cosas pasan por algo, y le dio un golpe en el cuello dejándolo inconsciente. Ella solo se retiró pero se encontró con el hombre de máscara naranja, entonces él le dijo que es hora de irnos. Pero antes de que alguien dijera algo, una espada atravesó a Itomi, ella solo miró con sorpresa para luego caer al suelo muerta. El hombre estaba sorprendido por este accionar y logró ver un ambu con máscara de cuy detrás de Itomi con una espada bañada en sangre. Antes de que el hombre hiciera algo, el ambu desapareció en un rayo amarillo y ahí es donde el hombre se quedó tieso. ¿Quién era este tipo? Como sabía esa técnica, de dónde era, él solo pudo mirar a la Uchiha muerta, se acercó a su cuerpo lentamente, y sacó sus ojos. Bueno fuiste útil para algo. Entonces desapareció de la escena. Se lograba ver a lo lejos, como una chica con máscara de cuervo caía al suelo mientras derramaba lágrimas. Solazaba con fuerza mientras no podía contener más el dolor que llevaba en su alma, ahí es donde ella se rompió, pero logró escuchar un ruido detrás de ella. Se volteó y logró ver a su amado, ella corrió y lo abrazó, mientras tenía su cabeza en su pecho. Y empezó a llorar más fuerte, empezó a gritar. ¡Ah, Naruto-kun! ¿Por qué? ¿Por qué? Era mi madre, yo la amaba, soy un monstruo. Ella solo podía gritar y empezar a pegar el pecho de Naruto mientras él solo la miraba tranquilamente, cálmate Itomi-chan, tranquila, todo pasara. Ella seguía llorando pero se fue calmando, su Naruto siempre la hacía sentirse en paz. Él solo la miró y sonrió, creció mucho ya estaba a la altura de Itomi, él la agarró y la levantó de forma nupcial mientras la llevaba a un cabaña alejada de la aldea. Ella solo se apoyó en él, estaba débil mentalmente después de todo lo que pasó, ella solo lo miraba con cariño. Te amo cariño, siempre serás a la persona que más amo, recuérdalo Naruto-kun, dijo Itomi mientras se acerraba a él con fuerza. Ella con sus últimas fuerzas se acercó a Naruto y le dio un beso profundo, cuando se separaron él solo le sonrió con cariño mientras seguían en camino a la cabaña. Cuando la pareja le acercaba a la cabaña, se lograba notar como Itomi no se encontraba bien mentalmente. Ella se notaba que estaba demasiado cansada, pero no quería soltar para nada a su amado, ella pensaba que él se iba a ir y la iba a dejar sola. Claro después de haber perdido a tu familia puede llegar a tener este tipo de pensamientos. Las horas fueron pasando, mientras la luna se asomaba por el horizonte, pero se lograba notar que se iba acercando una tormenta muy fuerte. Una fuerte tormenta azotaría a la noción del fuego, claro el cielo lloraba por tantas muertes que hubo hoy en el distrito Uchiha, muchas almas fueron enviadas al más allá. El tiempo fue pasando hasta que la pareja llegó a la cabaña, Naruto con una Itomi adormilada entró a la cabaña mientras esta misma se encontraba en los brazos de este, era una vista muy linda. Mientras más se acercaban se podría notar como ella agarraba con fuerza la tela de su chompa, como forma de decir que no se fuera, que no la dejara sola. Ella solo podía suspirar con suavidad al estar cerca de él, era una sensación muy reconfortante para su alma y su corazón. Naruto solo se fue acercando a una habitación de la cabaña, cuando logró encontrar la habitación, se acercó a la cama para recostar a Itomi. Él solo miraba con pesadez la noche, estaba cansado por tantas cosas que tuvieron que pasar solo para proteger la aldea. Claro, él no sabía que iban a hacer después de todo esto, no tenían nada, solo se tenían el uno al otro para poder apoyarse. Dejó a un lado sus pensamientos y en ese instante acostó suavemente a Itomi a la cama para que descansara, en ese instante cuando la recostó él se quiso alejar para poder dejarla descansar. Pero en ese instante ella abrió los ojos de golpe cuando sintió a Naruto alejarse de ella. Naruto ¿a dónde vas? Dijo con una voz casi desesperada mientras lo agarraba de la mano. Él solo la pudo mirar y pudo notar temor en los ojos de su amada. Él solo la agarró entre sus manos y la abrazó diciéndole, tranquila Itomi-chan, iré por algo de comer, seguro debes tener hambre, también iré por algo de beber para los dos. Ella solo negó con la cabeza y lo jaló hacia ella, en ese instante Naruto cayó encima de ella mientras se podía notar como Itomi lo envolvía en sus brazos. Itomi con un susurro en la oreja de este le dijo, no quiero que te alejes de mi cariño, por favor, mañana podemos ir a buscar algo de comer, sí. Ella le dijo esas palabras con súplica mientras lo abraza con fuerza, Itomi solo pudo mirar a Naruto con cariño mientras este se encontraba en sus brazos, en ese instante cuando él la sintió con la cabeza. Naruto se salió de los brazos de Itomi mientras él se recostaba en la cama para que ella pudiera acomodarse mejor. Itomi se sentó en la cama mientras ella apoyaba su cabeza en el pecho de Naruto mientras dejaba escapar un suspiro de tranquilidad por tantos problemas que pasaron hoy. Ella levantó su cabeza de su pecho, se acercó a él lentamente, y le plantó un beso en los labios, Itomi se separó lentamente de sus labios y con una voz suave y tierna le dijo, sabes que te amo Naruto-kun le dijo Itomi con el tono más dulce que podían escuchar sus oídos. Naruto la agarró del mentón mientras le decía con su voz suave a Itomi, yo también te amo Itomi-chan, mientras él tomaba sus mejillas con sus manos y pasaba sus dedos por los cachetes de esta misma, entonces plantó un beso en su nariz mientras ella se reía por el acto que hizo este. Empezaron a jugar entre los dos, bueno Naruto empezó a jugar con ella para hacerla reír y que pueda hacer que su amada se distraiga y no recuerde lo de la masacre. La noche fue pasando en lo que resultó que la pareja estaba recostada en la cama mientras Itomi estaba recostada en el pecho de su amado. Para ella esto era perfecto, prefería estar así para siempre y poder olvidar lo que pasó el día de ayer, no quería recordar nada de eso, por su bien mental. Ella solo se quedó mirando como su amado mientras este preparaba el desayuno para ambos, Itomi seguía débil por la batalla de ayer, su naruto le dijo que se quedarían en este lugar hasta la mañana y luego se irían de la cabaña. Ella no sabía a dónde irían pero con que estuviera con su amado era suficiente para ella, la verdad es que seguía los recuerdos de anoche, no podía quitarse la mirada que le dio su madre. Le dolía el alma recordar esa escena, su madre la única persona es que la amo, que la quiso y le enseñó el verdadero valor del sentimiento humano. Ella dio un suspiro pesado por todo lo que tuvo que pasar el día de ayer, mientras seguía metida en sus pensamientos, Naruto se fue acercando a ella para dejar una taza y un plato con comida para poder tener un buen desayuno nutritivo y puedan salir con toda velocidad para salir de la noción del juego. Lo último que supo Naruto es que en las fronteras de la Nación del Fuego estaban siendo vigiladas por ambos de Konoha así que él solo quería terminar con esto y poder alejarse de la noción del fuego junto con Itomi. Entonces cuando los dos empezaron a comer amenamente con el ambiente, Itomi le dijo a Naruto. Estoy preocupada Naruto-kun, por mi hermano, él vendrá por mí, él quiere tener su venganza. Ella solo dio un suspiro pesado, entonces sintió como alguien le levantaba el mentón y pudo notar como Naruto la miraba con cariño mientras le sonreía. Naruto le dijo a Itomi con voz tranquila, recuerda si Itomi-chan como moriste esa noche, todos piensan que te mate y que yo cometí la masacre Uchiha, por eso dejaré un clon de sangre en la cabaña como rastro pensando que me suicide porque no podía soportar la carga y así nadie vendrá hacia nosotros por venganza. Itomi se quedó en silencio y procesaba la información y dio una sonrisa, entonces Naruto no esperando la acción de esta, ella le plantó un beso, bueno ella sabía que a ella la iban a dar por muerta, un día antes hicieron un clon de sangre, solo que ella personalmente mató a su madre, pero salieron mal las cosas y fue atacada por su padre, así que por eso estaba tan débil ese momento. Ella solo lo miró entonces se acercó a él y le plantó otro beso con cariño. Relativamente a la idea, todo estaba planeado esa noche, lo único expectante fue la pelea con su padre y como terminó quitando los ojos de su madre y de su padre, ella suspiró por el recuerdo que la seguía atormentando. Ella solo se levantó de la silla, quería continuar dándole besos a Naruto, entonces se levantó se acercó a él y se sentó en el regazo de este seguía continuaba besando a su amado y envolvía sus brazos alrededor de este. Mientras tanto Naruto envolvía sus brazos alrededor de su cintura mientras los dos disfrutaban del cariñoso beso que se estaban dando. Ella solo terminó el beso y pudo notar el hilo de saliva que los unía, entonces le dijo algo que sorprendió a Naruto. ¿Cuándo nos casaremos cariño? Él solo la vio y dio una sonrisa leve entonces le hizo recuerdo a su amada algo muy importante. Y Tommy-chan, recuerda que aún tengo 7 años, esperemos que pase el tiempo y verás como de aquí en un cerrar y abrir de ojos tendremos una familia y estaremos en paz. Ella solo dio una risita mientras le besaba el cuello y Tommy lo volvió a mirar con una sonrisa en sus labios y le dijo, lo sé cariño pero no puedo evitar emocionarme con tener ya a nuestra familia. Claro ella sabía que solo se llevaban por 5 años. Ella era una prodigio, subió rápidamente en las filas ninjas hasta llegar a Andu, pero también Naruto ya estaba a su altura, así que a ella no le dificultaba darle los besos que a ella tanto le gustan. Entonces continuaron así ella sentada en su regazo mientras le da besos en el cuello o empieza a acariciar sus mejillas. Naruto hacía lo mismo pero él acariciaba su pelo con cariño mientras seguían pensando a dónde irían. El tiempo pasó rápida, se podía notar como el sol se ponía en alto era hora de irse. Se podía notar a lo lejos como la pareja estaba corriendo hacia el país de las olas, y Tommy él dijo a Naruto que fueran al país de las olas para poder tomar una embarcación y alejarse de la noción del fuego. Mientras corrían, pasaron con gran velocidad corriendo el mar para poder llegar al puerto del poblado del país de las olas. Pero mientras corrían se pudo escuchar una explosión a los lejos mientras el humo se alzaba hacia el cielo y se podía lograr ver como una cabaña se estaba incendiando. No querían dejar ningún rastro, lo que la aldea de Konoha de Gucía y era realidad, era que Itomi Uchiha fue asesinada por el Hinchuriki del Kyuubi, y que éste con el poder de Subihuru mató a todo el clan Uchiha. Entonces a la persona que cazaban era a Naruto, pero en la cabaña se encontraba el clon de sangre muerte en el baño, tenían que desaparecer del mapa completamente, así que dejaron un clon de sangre de Naruto que se suicidó por no poder soportar con la carga mental de matar a muchas personas. Cuando los ambos llegaron a la escena vieron el cuerpo del niño y sólo procedieron a llevar los restos a la aldea. Pero para que la mentira sea más real él expulso un poco de chakra del Kyuubi en un sector más alejado de éste para que todos pensaran que el Kyuubi ya se estaba reformando de nuevo. Entonces declararon a Naruto Uzumaki como muerto y también a Itomi Uchiha muerta en la noche que masacraron a su clan. Entonces la pareja se fue acercando al pequeño poblado que estaba ubicado en el sector y notaron como había personas en la calle pidiendo limosnaté mendigando por algo de comida. Mientras iban caminando los dos ninjas, que no traían la banda de Konoha en su frente, los dos iban agarrados de la mano, entonces Itomi sintió un tirón en su capa. Ellos tenían que resguardar su identidad de cualquier persona quien las pudiera reconocer o identificar, así que usarían nombres falsos y todo para poder perderse y no llamar la atención. Itomi seguía metida en sus pensamientos y observaba a su alrededor, cuando sintió un tirón en su capa, ella sólo bajó la cabeza y pudo ver a un niño, el niño estaba desnutrido pero entonces el niño habló llamando aún más la atención de Itomi. Señorita me puede regalar algo de comida por favor. Entonces Itomi sólo sonrió al niño con cariño mientras se agachaba a su altura así soltando la mano de Naruto y él dándose cuenta del problema. Itomi sólo sonrió y de su bolso sacó raciones de comida que trajeron para el largo viaje y le entregó al niño. Mientras el niño recibía la comida con alegría sólo hizo una reverencia a Itomi y se fue corriendo mientras comía feliz. Ella sólo dio una pequeña sonrisa para el actuar del niño. Claro ésta no fue la única vez que le pidieron comida, pero ella estaba feliz de poder ayudar a estar personas. Mientras llegaban al centro de la aldea se lograba notar una multitud de personas que rodeaban la plaza. Mientras la pareja más se iba acercando, notaron como un hombre estaba amarrado en un poste mientras otro hombre pequeño hablaba. Perspectiva de los aldeanos El hombre pequeño llamado Gato con una voz fuerte empezó a hablar, aquí puede observar como un simple hombre intentó irrumpir en mis negociaciones, es una falta de respeto hacer esta acción, pierdo dinero me entienden, así que para saber quién manda aquí este patético hombre recibirá lo que se merece. En ese instante chasqueó los dedos y uno de los bandidos que rodeaba al hombre sacó su espada y apuntó al cuello para decapitarlo. El hombre se notaba que ya había sido golpeado, azotado, torturado, pero seguía consciente. Entonces Gato ordenando a sus hombres matar al hombre amarrado al poste. Grito de manera fuerte para sentirse más imponente hacia los aldeanos y grito, es hora que entiendan cuál es su maldito lugar, estúpida gente, no entienden que mi tiempo me hace perder dinero, no puedo permitir que otras empresas de mateles conductores de chakra me robe el negocio. Aprendan a respetar quien manda aquí, entonces dijo al bandido la katana en el cuello del hombre, Mátalo. Ahí es donde el bandido subió su espada para cortar la cabeza del hombre. Se pudo escuchar como un niño gritaba y como su madre lo agarraba mientras ella calmaba sus sollozos. Ahí es donde antes de que la espada tocara al hombre, el bandido cayó al suelo mientras un montón de sangre salpicaba a sus compañeros y también al hombre. Nadie dijo nada pero pudieron ver como dos personas cubiertas con una capa la cara y el cuerpo completamente estaba paradas enfrente de gato. Ahí es donde un bandido intentó atacar, pero de un movimiento rápido fue cortado en dos, de un solo movimiento también murieron todos los bandidos que rodeaban al hombre que estaba atado al poste, mientras la sangre explotaba y salpicaba a todos menos a las personas que estaban parada enfrente de gato. Antes de que el hombre dijera algo se quedó paralizado mientras Itomi con un genjutsu revisaba sus recuerdos entonces cuando terminó, de un rápido movimiento sus brazos fueron cortados. Entonces una sombra agarró al hombre pequeño y lo colocó en un poste mientras la sangre corría de sus brazos. Pero también vieron como la otra persona desataba al hombre que estaba amarrado, cuando cayó al piso la pena seguía consciente, solo se vio como la mano de esa persona se volvía verde y lo empezaba a curar. El dolor se iba perdiendo poco a poco, el hombre llamado Caiza estaba sorprendido por estas dos personas mientras seguía tirado al suelo y miraba a la persona enfrente de ella con agradecimiento. Perspectiva general. Vieron como su héroe Caiza se ponía de pie con dificultad. Antes de que alguien hablara escucharon un grito desgarrado y notaron como gato estaba sin un ojo mientras solo pedía piedad. Ahí es donde no escucharon nada de lo que pasó entre esos dos, pero vieron como de un tajo corto su cabeza mientras la sangre bañaba el suelo. La persona que mató a gato se acercó a la otra persona que estaba parada al frente de Caiza el hombre que fue torturado, en ese instante, el solo se arrodilló ante las dos personas. Todo estaba en silencio pero un niño en la multitud corrido hacia su padre mientras su madre igual hacia lo mismo. Abrazando con fuerza a este, pero él con un tono serio les dijo, tenga un poco de respeto hacia estas personas. Entonces su esposa se dio cuenta y solo se cayó y agachó la cabeza en forma de respeto, ahí es donde él no se dio cuenta pero Inari seguía abrazándolo. Pero antes de que él dijera algo a su hijo, una de las personas encapuchadas habló, déjalo así, dijo mientras se acercaba a él y ponía una mano en su cabeza. Ahí es donde, con un genjutsu le explicaron cuál era su trabajo. Debió pasar tres segundos afuera, la mano se alejó entonces el hombre solo dio un reverencia, si señor jare el mejor trabajo. Entonces escucharon como algo caía al suelo mientras las dos personas se iban alejando, de la multitud, vieron que era un pergaminó. Cuando Caiza abrió el pergaminó era un montón de dinero que llegó a cubrir los pies de los aldeanos. Ellos solo gritaron con felicidad mientras comentaban que por fin eran libres. Su esposa vio a su esposo, pero notó como él solo pudo ver el lugar donde estaba esas dos personas, ahí es donde grito. Hermanos, me encargaron una misión importante pero necesito su ayuda, esas personas que nos salvaron me entregaron algo y necesitamos hacer que salga adelante. Entonces ahí es donde empezó el nombre que haría temblar a Daimyos, señores feudales. El dinero era importante para una aldea, cuando uno es rico, su movimiento militar mejora entonces en el país de las olas, se creó el nombre de las empresas Cuervo. Pasaron muchas cosas estos últimos años, pero más para la pareja, después de dejar el país de las olas y librar esta de una tiranía, ellos se fueron Uzu, la aldea de los remolinos. Están viajando en un bote a la isla de los remolinos, ellos estaban cómodos en el bote, bueno Itomi estaba cómoda, al estar sentada en el regazo de su novio mientras se acurrucaba en su pecho. Llegarían rápido, había dos clones manejando el bote así que no había problema. Entonces Itomi empezó a besar a Naruto en sus mejillas, cara, labios, cuello, le encantaba hacer eso. Ella solo sonrió mientras decía, así que construiremos nuestro imperio empresarial en las naciones elementales, cariño. Ella dijo con un tono suave mientras seguía besando a su amado, él solo sonrió se acercó a sus labios y le dio un beso, entonces él dijo claro que sí Itomi-chan, recuerda que mientras tengamos recursos podremos estar tranquilos de cualquier cosa. Ella solo sonrió y dijo, ¿qué te parece reconstruir la aldea de los remolinos? Mira cariño, reconstruimos la aldea y después dejas a alguien fuerte para que maneje esta mientras nosotros disfrutamos de esta paz que tendremos. Él solo miró a su Itomi y sonrió, bueno si así lo deseas tú. Antes dijera algo, ella solo frunció el seño mientras pegaba su frente con sus dedos. Cariño no es lo que yo deseo te lo digo como idea, quiero que los dos estemos de acuerdo con las decisiones que tomemos. Ella solo lo miró pero después besó su frente con cariño mientras se recostaba con tranquilidad en su pecho. Él solo la miró y sonrió, le dio un beso en la cabeza, pensándolo bien y Itomi-chan me gusta la idea totalmente. Haremos eso, mientras no sepa nada de nosotros todo estará bien, pero eso sí sin descuidar nuestro entrenamiento. Ella sonrió, claro que sí cariño, nos tenemos que volver tan fuertes para poder tener una vida tranquila. Ella le volvió a dar otro beso en los labios. Timeskip de 5 años, el tiempo fue pasando poco a poco, pero lo que se sabía era que el tiempo no perdona, la realidad era muy cruel pero para esta pareja no. El tiempo pasó muy rápido, se dice que mientras más ames a la persona, el tiempo pasará más rápido, de un día al otro te darás cuenta que el amor terminó pero no era así para esta pareja tan enamorada. Después de la masacre Uchiha y Itomi no era la misma, claro con los demás seguía actuando fría sin emociones, pero con su Naruto, ella era la persona más cariñosa la cual sólo quería demostrar el amor condicional que le tenía a este. Ella sólo sonreía con alegría cuando dijo su Naruto, porque era de ella pasar más de 5 años construyendo su aldea con su amado, dar duros entrenamientos con este y la mejor parte de todas, hacer el amor con este, era lo mejor que lo podía pasar en la vida. Claro ella ya tenía 17 años y su Naruto apenas tenía 12, pero ya se veía como un adulto, él era más fuerte que ella. Eso la hacía sonreír, él entrenó mucho con el objetivo de protegerla y poder proteger a su familia. El media 1,70 centímetros, él creció mucho, no parecía que fuera un niño, ella apenas media 1,65 centímetros, claro ahora ella podía disfrutar más de él. El tiempo pasó tan rápido, seguía metida en sus pensamientos y Tomi Uchiha, con tan sólo 17 años y era una mujer muy hermosa, el tiempo hizo que se vuelva más hermosa, ella agarró el aspecto muy parecido a su madre Mikoto Uchiha, a ella le gustaba cocinar así que prohibió a su amado que contratara a alguien para la limpieza del hogar. Ella se quería distrarse con algo, además su esposo sólo entrenaba a su estudiantes. Como dijeron, Naruto dejaría a cargo a personas capaces para poder proteger la aldea, los negocios, los espías. Su amado colocó una regla, ellos eran una aldea pacífica sin nada de conflictos, tratados con todas las aldeas, se sabía que ésta no tenía fuerza militar, pues no era así, sólo estaba bien escondida, claro era para proteger a sus aldeanos. Cuando se asomó a la ventana para decir que la comida estaba lista vio a su esposo, él se volvió en palabras para ella sexy, realmente verlo a ella le calentaba pero no el corazón, sus instintos decía que él la iba a dominar, la realidad fue así. Ella siempre quería jugar con él, pero él la castigaba brutalmente por hacer ese tipo de cosas, así que nunca las hizo, bueno a veces sólo para sacar todo ese estrés que tenía. Pero él era alto, con su pelaje rojizo, tenía recortado a los costados, con una chompa tipo polera con cuello de tortuga color negro, con un pantalón shinobi negro, mientras tenía su porta kunais en su pierna derecha. Como un chompa tipo polera era apretada podía notar su tonificado cuerpo, vio como entrenó ese cuerpo hasta quedar inconsciente, por esa razón la única que lo podía tocar era ella. Sonrió con cariño hasta que gritó desde la ventana, amor vengan a comer que ya está lista la comida, pero antes lavarse las manos. En ese momento se vio como Naruto dio un suspiro de tranquilidad mientras indicaba a sus estudiantes que dejaran de entrenar. Ellos sólo asintieron mientras los 4 de iban a lavar las manos para disfrutar de la rica comida de la esposa de su sensei. Cuando entraron vieron como estaba ahí y Tomi, ella era hermosa literalmente, Naruto sólo la vio más hermosa con ese delantal puesto, ella tenía su pelo largo que le llegaba hasta los hombre, con una hermosa cara, mientras tenía dos líneas bajando a su mejillas, con unos ojos negros como el carbón y si hablamos de su figura iba a ser mejor, con una cintura de reloj de arena, con un pechos grandes y un trasero igualmente grande, ella tenía sus curvas bien marcadas. Para Naruto la mujer perfecta, claro con el entrenamiento tan intenso que tuvieron como ella no se volvería así de sexy. Él sólo se acercó a ella y rodeó sus brazos a su cintura mientras se podía escuchar como sus alumnos tomaban asiento en el comedor. Él sólo le dio un beso en el cuello a Itomi mientras ella sonreía con amor a su amado. Ella sirvió los platos de comida a todos en la mesa y ella se sentó al final mientras miraba a los niños, ahí es cuando ella dijo con voz suave, ¿qué tal les fue hoy? Avanzaron mucho. Los niños sólo asintieron mientras comían con gusto. Ella se rió por el accionar de los niños mientras daba un suspiro de calma. Itomi miró a su amado, entonces ella dijo ¿qué tal va el líder de la aldea? Él sólo la miró y se encogió de hombros, la verdad Itomi-chan no se tampoco me importa, sabes que nadie conoce nuestra residencia de paso ellos saben lo que hace, sólo no tiene que romper las reglas. Naruto le dijo con desdén en su voz casi como si no le importara, ella sólo se rió se levantó de la silla y se sentó en el regazo de su amado. A ti nunca te interesa esas casas cariño, pero mejor tenemos mucho tiempo libre para estar juntos. Mientras ella le daba un beso en su cuello dejando una marca de lápiz labio rojo, ella sólo dio un suspiro. No sabía nada de las naciones elementales, cinco años que pasaron y no sabía nada del mundo, pero era mejor para ellos, no quería saber nada. Sólo formaron un imperio empresarial y una aldea, su amado dejó a cargo a personas fuertes, que ella se encarguen del trabajo. Ella sólo lo veía con amor mientras se acurrucaba en su pecho mientras sus estudiantes seguían comiendo. Para ellos era normal este tipo de escenas, a la esposa de su sensei le gusta sentarse en sus piernas, pareciera que hasta le incomodara sentarse en un asiento normal. Al principio era incómodo pero se fueron acostumbrando, ellos estaban felices que Naruto-sama los entrene, era un honor, todos sabían que él era el fundador, todos lo admiraban después de todo, todas las personas que viven en la aldea de los remolinos son personas rescatadas. De la prostitución, esclavismo, algunas que fueron experimentos de Orochimaru, pueblos que fueron tomados por bandidos. Ellos también admiraban a su esposa, ella era conocida por sus ojos, cuando se molestaba no era bueno a estar a su lado, el único que la calmaba era su sensei. Pero ella era fuerte, cuando rescataban pueblos tomados por bandidos, las mujeres del lugar estaban rotas mentalmente, siendo violadas día tras día se rompían, ella con sus ojos eliminaba ese recuerdo de sus mentes mientras Naruto las curva y reparaba todos sus cuerpos con Fuinjutsu y chakra medicinal. Los dos eran unas leyendas pero sabían que ellos nunca salieron de aquí de la isla, ellos dejaron a cargo a otra persona las empresas Cuervo, la empresa de Naruto-sama se comió el mercado de metales conductores de chakra, él descubrió menas de metales para explotar así que dio la señal para que procedieran. Ellos sabían que el encargado de las empresas era una chica llamada Guren, pero Guren jamás vio a sus jefes, ellos la salvaron pero estaban cubiertos de pies a cabeza así que nunca tuvo el honor de poder verlos. El que estaba a cargo de esta aldea era un chico llamado Kimimaro, él tenía una línea de sangre muy rara que era sacar huesos de su cuerpo para combatir, pero él era el más fuerte pero claro, estaba por debajo de Naruto-sama y Tomisama. Los niños dejaron sus pensamientos a un lado mientras, terminaban de comer, tenían que volver a casa temprano así que se levantaron y se despidieron de su sensei. Vieron como su esposa seguía sentada mientras cruzaba las piernas y se notaba que estaban comiendo los dos a gusto. Ellos solo se fueron del lugar. Naruto y Itomi disfrutaban de su tiempo estando juntos, entonces cuando terminaron de comer se fueron al jardín a poder sentir el aire fresco de la mañana. Nadie sabía la edad real de Naruto, todos pensaban que tenía la misma edad de Itomi, así estaba bien, no quería que lo molestaran por cosas tan simples. Él solo dio un suspiro mientras Itomi se acostaba encima de él para poder estar tranquilos. Entonces ella habló, cariño, como no salimos casi cinco años de aquí, ¿qué te parece un viaje a la a todas las aldeas así para relajarnos? Él solo la miró y le dijo, pero Itomi-chan cuando rescatamos a esas personas vimos casi todo el mundo. Ella solo lo miró y le dio un beso, pero cariño recuerda que fuimos a batallar, yo quiero ir a conocer, pasear, probar la comida, ¿te parece? Él solo la miró y sonrió, bueno está bien, mañana partimos. Ella sonrió mientras se acurrucaba con él mientras los dos disfrutaban el atardecer tranquilos. Al día siguiente los dos preparan sus cosas para poder partir, ellos tardarían casi dos años en poder disfrutar de su viaje así que prepararon todo. Ellos salieron de su casa, mientras llevaban una capa negro que les tapaba hasta las rodillas, pero cubría completamente sus manos, también tenían una abertura en su cuello para mostrar un collar que los dos compartían, la capa se podía camuflar en la noche perfectamente. Mientras también llevaban un sombrero de paja, claro para que nadie pudiera ver sus caras, ellos querían estar tranquilos. Salieron de su casa caminando tranquilamente mientras se podía ver como salían de una burbuja de sellado compleja y se adentraban a la aldea, tenían que hablar con el caje de ésta. En otro lado de la aldea. Un hombre con aspecto pálido, que tenía el pelo blanco largo estaba viendo los últimos movimientos de su aldea, sonrió por ver como a esta aldea le iba tan perfectamente, con tranquilidad y armonía, mientras arriba de él estaba Ambus para proteger toda la aldea. Estos Ambus eran los más letales, ella cubrían sus espadas con su elemento, eran tan poderosas que podían partir un muro de piedra como si fuera mantequilla. Entonces notaron como la secretaria entraba, señor Uzukage, dos personas vienen a verlo, dejo que pasen. Preguntó la secretaria. Él solo asintió, la secretaria se hizo a un lado y entraron dos personas que no se podía notar nada de ellos, hasta que los dos se sacaron los sombrero de paja y en ese instante se vio algo que jamás pensarían en ver. Era él, Naruto-sama, el Uzukage solo se paró rápidamente mientras los Ambus en el techo descendían con elegancia mientras colocaban sus rodillas en el suelo y agachaban la cabeza con señal de respeto. Y la secretaria hacía el mismo acto mientras se notaba, como su esposa estaba feliz de ver la oficina que ella misma decoró. Entonces Naruto hizo una señal con su mano si todos volvieron a sus posiciones, él solo se sentó en el sofá de había en el lugar mientras abría su capa mostrando su cuerpo tonificado. Claro tenía una tipo chompa, pero era apretada así que se notaba todo, la secretaria al ver eso solo se sonrojó y bajó la cabeza. Pero vio como su esposa se sentaba en su regazo mientras se quitaba la capa y lo dejaba a un lado, entonces notó que su esposa era una belleza encarnada. Entonces ella solo se apegó a él mientras miraba al Uzukage, se portaba así pero tenía una cara seria mientras lo miraba. Todo estaba en silencio cuando Naruto habló, mira Kimimaru, nos iremos de la aldea por dos años, tenemos un viaje por el mundo, cuida bien de la aldea y de su gente. Él dijo con seriedad mientras la secretaria se acercaba a él, con un vaso de té y en otro había un vaso de sake, Naruto agarró el de sake y itomi igual. Kimimaru solo dio su reverencia, juro señor Naruto-sama cuidar esta aldea con mi alma y mi cuerpo, cuando usted regrese todo está en orden. Él solo sonrió pero antes de que dijeran algo un kuna y pasó tan rápido que nadie vio excepto Naruto, vio como un hombre caía con el kuna y en el cuello sangrando. Itomi frunció el ceño mientras se paraba del regazo de su amado y comentó, me molesta que escuchen conversaciones ajenas, mientras se podía sentir como un fuego muy caliento en la habitación y notaron como el hombre se volvía polvo con el amaterasu de esta. Entonces solo volvió a sentarse en el regazo de su amado y dijo con voz alta, ¿por qué hay aquí shinobis de kumo? El uzukage solo hizo un seña con sus manos, entonces la aldea se envolvió con una cúpula de sellado, mientras él decía, si aquí hay un ninja, entonces siguen en el pueblo los espías. De un momento al otro, aparecieron dos ambus con las dos personas que estaba espiando. Naruto desde que entró sabía que había ahí un shinobi, no hizo nada, estaba poniendo a prueba a su kage a cargo, pero por la tensión desde que él entró sabía que él no se dio cuenta. Ese shinobi recién se coló ahí, justo cuando él entró recién se posicionó, se distrajeron por la entrada de él y no lo notaron, así que lo dejó pasar. Él solo dio un suspiro mientras se levantaba, mientras las dos personas estaban arrodilladas, entonces se colocaron sus capas y salieron de la puerta. Pero antes Hitomi dijo con voz seria, si no se concentran pueden revelar secretos de la aldea entienden, mas atento todos ella gritó mientras miraba a los ambumas, ella solo se dio la vuelta y siguieron caminando mientras ella le tomaba de la mano. Entonces se escuchó como dos cabezas caían al piso mientras vieron a la de limpieza pasar por su lado. Ellos solo desaparecieron en cuervos. Cuando la pareja partió para su viaje en todas las naciones elementales estaban felices, pero la más emocionada para el viaje era Hitomi, ella estaba feliz de poder conocer todas las naciones elementales. La realidad siempre fue distinta para muchas personas, pero ella se sentía satisfecha de poder estar con su amado y poder pasar sus últimos días a su lado. Este tiempo pasaron muchas cosas juntas así que podía sonreír a la vida por tan linda recompensa que le dieron. Ella siempre fue despiadada con sus enemigos, pero todo era para poder salvar a los poblados que no tenían ninguna protección ninja, así que ella los hacía sufrir por atormentar a esas personas. Entonces Hitomi piensa que su recompensa por su actuar fue estar con su Naruto, ella estaba feliz de poder estar con este, él era como la luz en su oscuridad, siempre estaría presente en su mente. Ella solo sintió un mano en su cintura y sonrió cuando su Naruto la atrajo más a él mientras los dos se encontraban en un bote normal y común donde se necesitaba dos personas para poder remar, ella quería estar así por la única razón que la hacía recordar cuando vinieron por primera vez a la isla de los remolinos, así que ella estaba feliz por ese recuerdo. Mientras iban navegando por el mar para llegar al poblado de la isla de las olas, ella solo pudo suspirar. Entonces le dijo a Naruto con una voz dulce y suave mientras tenía sus labios de este mismo en su cuello, cariño, te parece si compramos algo de comida de mar cuando lleguemos, se me antojó algo para poder pasar el día. Él solo sonrió mientras seguía mimando a su novia, este iba a hacer un día largo para la pareja que disfrutaba de su estancia en el barco. Ella solo pudo sonreír con alegría al sentir como su amado la atraía más a él, y eso le gustó a ella. El tiempo fue pasando mientras los dos se daban cariño uno al otro, disfrutando el tacto de ambos mientras escuchan el retumbar del mar y las olas chocando con el barco. Por fin consiguieron la paz que tanto querían, si que haiga tanto derramamiento de sangre en las aldeas. Ellos solo disfrutaban de su momento juntos. Solo se escuchó un suspiro de un hombre sentado en una oficina llena de papeles, aún recuerda ese día, en el que su salvador lo rescató y salvó a su aldea de la esclavitud. Él solo podía dar un suspiro, cuando escuchó como de la nada la puerta de abría de golpe mientras entraba un niño feliz abrazando a su padre. El pequeño corrió al regazo de su padre y se sentó en este, el niño tenía tan solo 11 años pero estaba feliz de ver a su padre. Una mujer hermosa entró a la oficina seguida del niño mientras se acercaba a su esposo y le daba un beso. Entonces ella le dijo con voz angustiada, sigues pensando en ellos Caizacún. Le dijo la mujer mientras colocaba su mano en la mejilla del hombre. Él solo dio un suspiro, lo último que escuche es que ellos formaron una nueva aldea y que también irían de viaje por todo el continente elemental. Entonces con el hombre con la voz casi rota solo miró a su esposa y dijo no confiando en sus palabras, ¿Qué pasa si no hice bien mi trabajo y decepciono a los señores? Ellos me retiraran, no quiero fallarles, ellos dieron una oportunidad más a mi vida. En ese instante su esposa lo miró y le dio un beso para que se tranquilizara mientras le quería decir algo. En ese instante llegó su secretaria corriendo y abrió la puerta de golpe. La mujer de Caiza, Tsunami le iba a decir algo por su imprudencia pero en ese instante dijo algo que heló la sangre de Caiza. Señor Caiza, dos encapuchados llegaron al pueblo, se deduce que sean los salvadores, llevan la misma capa de hace cinco años. Caiza solo estaba temblado, bajo a su hijo al piso mientras se paraba, manda a los guardias para que lo escolten y indica donde se encuentra la oficina, yo prepararé todo aquí. Dijo con un noto de susto mientras corría para empezar a arreglar las cosas de la oficina. La secretaria asintió y salió corriendo para ir a dar la bienvenida a los señores, mientras corría trajo unos guardias para que la acompañen. Perspectiva de Naruto y Itomi La pareja llegó al puerto, fueron recibidos por un señor que cuidaba el puerto, les dio la bienvenida al poblado ellos solo devolvieron el gesto mientras se adentraban al poblado. Mejoró mucho desde la última vez que estuvimos aquí, mencionó Itomi con una sonrisa mientras veía a la gente feliz y a los niños jugando, eso hizo que su corazón palpitara de tranquilidad, hicieron muchas cosas y salvaron muchas vidas. Eso le daba tranquilidad a su alma y a su corazón. Mientras iban caminando por el distrito comercial, vieron que estaban sirviendo unas deliciosas empanadas en un puesto de comida, ellos se acercaron, se sentaron y pidieron dos, las empanadas olían deliciosas. Ellos solo disfrutaban del ambiente, entonces los dos dejaron ver un poco de sus rostros, algunas personas que pasaban vieron a las dos personas y tanto mujeres como hombres se sonrojaron, por la única razón que las dos personas eran muy atractivas de rostro. Eso solo le hizo sacar una risita a Itomi mientras besaba los labios de su amado con deleite en su ojos de poder probar esa dulzura. Los dos comían a gusto las empanadas, pero alguien los interrumpió para molestia de Itomi. Vieron como una mujer vestida elegantemente los miraba con sorpresa y miedo, entonces vieron como detrás de esta habían samuráis. Ella solo sonrió como pudo y comentó, buenos días señores, ella dijo mientras hacía una reverencia, el señor Kaisa quiere hablar con ustedes. Naruto solo dio un suspiro de pereza, le estaba molestando esto, él solo miró a la secretaria la cual solo pudo agachar la mirada con un sonrojo, pero se vio como Itomi dio una risita, ella solo se paró y se sentó en el regazo de Naruto mientras ella le daba un beso. Entonces él dijo bueno nos vemos allá. La secretaria iba a decir algo pero los desaparecieron en cuervos, ella solo se quedó paralizada pero momentos después reaccionó y fue corriendo hacia la oficina de Kaisa. Kaisa se encontraba nervioso mientras su esposa y su hijo estaban vestidos para la ocasión, y Nari tenía prohibido hablar por la única razón que no concia el respeto. Tsunami solo miraba con pena a su esposo, no sabía que pasaría y el señor le dijera que su trabajo estaba mal hecho, ella pensaba que su esposo le derrumbaría mentalmente por la presión que estaba sintiendo. Pero antes de que dieran algún movimiento vieron como, un hombre con pelo rojizo y una mujer aparecieron al frente de este, pero antes de que hicieran algo, los ambos de la oficina los rodearon. Naruto solo dio un suspiro mientras bajaba la espada que le apuntaba en el cuello con su mano mientras se reía. Itomi solo frunció el ceño ante el acto del ambu pero después de calmo, ella solo dijo, veo, que esa es tu forma de recibir a tus invitados Kaisa-san. Él solo recordó esa voz y de un movimiento los ambus se arrodillaron, mientras Kaisa solo caía al suelo de rodillas mirando a las dos personas como si fuera deidades, él solo pedía perdón por ser tan inepto en su trabajo mientras derramaba lágrimas. Naruto solo dio un suspiro cansado mientras se sentaba, Itomi se acercó al hombre y le dijo, Tranquilo Kaisa, todo estará bien, solo vinimos porque tu secretaria nos dijo que querías hablar con nosotros. Él solo asintió con la cabeza, entonces la levantó y solo miró a la mujer pero vio como el joven solo se sentó en el sofá tranquilamente, mientras observaba el accionar de todos en la habitación. Y Itomi solo dio un suspiro se estaba cansando de esto, entonces ella solo dijo con voz fría, párate de una vez, tenemos que conocer todo el mundo y no tengo tu tiempo para tus estupideces. Ella solo se acercó a su amado y se sentó en el regazo de este mientras, le decía algo que hizo que Kaisa temblara, entonces que nos tienes que decir. Él solo se quedó en silencio pero dijo, solo informarle que las ventas aumentaron, estos últimos años y somos la primera empresa millonaria de las naciones elementales, y las aldeas nos están contratado mucho pero menos Kiri, ellos tiene problemas, hay rumores que dicen que están en una guerra civil así que no sé cómo hacer para llegar a esa aldea. Ella solo suspiró mientras se paraba y Naruto hacia lo mismo y los dos se acercaron a la puerta y dijo con una voz tranquila, solucionaremos ese problema, sigue como estabas, no arruines nada, recuerda que hay mucho que quieren estar aquí en tu puesto, no es una amenaza, solo no queremos perder el control del mercado para transporte de metales, entiendes. Ellos salieron rápido y desaparecieron en cuervos, tiempo después la secretaria llegó sudando diciendo que estaban viniendo los señores pero fue tarde, Kaisa solo estaba en su escritorio de forma seria mientras su esposa trataba de calmarlo. Ella solo salió y volvió a su trabajo. La pareja salió del país de las olas, claro pasó un día que se quedaron ahí, entonces ahí es donde empezó la travesía, conocieron pueblo tras pueblo, mientras iban y seguían su camino, ella quería al país de las nieves y fueron ahí, lo que sorprendió a Naruto fue ver a ninjas de Konoha en problemas pelando contra un hombre con armadura de chakra. El solo vio y recordó a uno de los altos rango que estaba ahí era Kakashi Ataque, y Tommy igual lo recordó pero no le dio importancia, siguieron caminando. Entonces los dos pasaron enfrente de los dos ninjas que peleaban como sin nada. Entonces uno de los enemigos que tenía a la princesa entre sus brazos grito, salgan del camino sabandijas que molestan. Y Tommy solo lo miró y el hombre empezó a gritar mientras vieron como una llamas negras lo envolvía, era tan fuerte la llama que soló a la princesa y ésta salió corriendo mientras todos podían escuchar los gritos desgarradores del hombre, pidiendo perdón. Antes que dijeran algo la pareja desapareció completamente. Todos se quedaron en shock por lo que acaba de pasar. El tiempo fue pasando relativamente rápido, conocieron muchos poblados pequeños, una de esas era la aldea de la estrella, y Tommy recordaba como Naruto rompió el meteorito de un tajo con su espada y todo el pueblo quedó con la boca abierta. Disfrutaron mucho del viaje, pero era hora de cumplir uno de sus trabajos, liberar a Kiri para tener a las cinco naciones comprando metal escuervo. Eso incrementaría rápidamente su movimiento en el mercado, podrían transportar rápidamente el metal por costas así que era un beneficio para ellos. Mientras los dos entraban al país, una niebla los cubrió, estaba todo silencioso hasta que llegaron al centro de una pelea. Parecía que esta era la batalla final para los bandos, así que ella solo dio un suspiro mientras miraba al bando donde estaba el caje de la aldea de la niebla, y notó algo raro con su chakra. Entonces se dio cuenta y con su conexión mental que tenía que su amado le dijo, cariño está siendo controlado por alguien. En ese instante los dos desaparecieron en cuervos, pero antes de que dijeran algo un flash amarillo apareció detrás del caje mientras este mismo era agarrado por los brazos con una fuerza descomunal, mientras la otra persona colocaba sus manos en la cabeza de este y con un silencioso ruido dijo, cae. Y el caje se desplomó inconsciente, todos estaban sorprendidos, hasta la líder de los rebeldes Meiterumi, ahí es donde las dos personas agarraron al caje y se lo empezaron a llevar de la zona de combate. Entonces los ninjas se atacaron pero de un movimiento murieron 50 ninjas, mientras toda la zona se llenaba de sangre. Nadie más movió un solo músculo. Alejados de todo, el caje despertó pero estaba despistado, recordó todo lo que hizo, él solo miró a las dos personas pero antes de que dijera algo él vio una espada en las manos del hombre. Él solo tomó la espada y la clavó en su pecho mientras se podía ver como el chakra rojo entraba en un pergamino. Él solo miró con pena al hombre y se alejaron. Estaba listo el trabajo, podían dominar el mercado mundial teniendo a las cinco aldeas ninjas en sus manos. La pareja se encontraba cruzando las puertas de Konoha, iban a hacer las finales de los exámenes Chunin, así que estaban emocionados Masitomi para ver qué tan fuertes eran. Ellos entraron, los guardias de las puertas controlaron sus identificaciones falsas, así que estaban tranquilos con eso. Ellos se hospedaron en uno de los hoteles más lujosos de la zona mientras, la pareja tenía una vista del monumento a los cajes. Ella solo suspiró mientras estaba sentada en el regazo de su amado. Ella solo sonrió con una sonrisa traviesa. Entonces cuando lo miro se quitó la bata que tenía puesto y estaba con una lencería que la hacía ver demasiado sexy. Naruto solo sonrió y de un movimiento la levantó de golpe y la colocó sobre su hombre mientras la llevaba a la cama. Esa noche los vecinos y los habitantes del hotel no pudieron dormir con tranquilidad, pareciera que estuvieran matando cerdos. Y Tomi estaba con una sonrisa alegre en la mañana. Justo ese día eran los exámenes así que solo se quedaron viendo en el público. El tiempo pasó, mientras veían las peleas de los genin, pero pasó algo que a Naruto le sorprendió, una invasión de Oto y Suna, era divertido como todos estaban dormidos y después corrían por sus vidas, ellos solo se quedaron sentados mientras todos luchaban, pero alguien quiso atacar a Itomi por la espalda, pero este fue lanzado a la pared mientras un kunai pasaba su cráneo y estaba clavado en este mientras el kunai estaba envuelto en rayos mientras electrocutaba la cadáver hasta dejarlo cenizas. Vieron como el ocaje moría a manos de su estudiante, Naruto solo miró con pena entonces los dos se levantaron mientras desaparecían en cuervos, nadie notó su presencia. Ellos llegaron donde estaba Gaara aún transformado en el Shukaku pero de la nada la transformación desapareció, vieron a un Gaara noqueado en el suelo mientras un chakra rojo salía de él. Él solo dio un suspiro mientras el niño seguía con vida. Entonces desaparecieron en cuervos mientras los hermanos de este llegaban para poder ayudarlo a salir de la aldea y poder escapar. Aparecieron en una zona subterránea del lugar mientras los ninjas que los rodeaban morían y eran bañados en sangre. Entraron a una oficina y ahí estaba uno de los antiguos compañeros de equipo del ocaje, Danzo. Él solo los miró y dijo algo antes de ser asesinado mientras su ojo y su brazo se prendía con fuego negro, Danzo antes de morir dijo, así que siguen vivos los dos. Danzo murió y toda la estructura de Rod explotó en pedazos. La pareja desapareció y se encontraba en las puertas de esa mientras se iban en silencio. Nadie notó nada, después de todo llamaría a atención la explosión. Pasaron días, ellos caminaban a un pueblo para seguir su recorrido en el mundo ninja y vieron una pelea entre los tres Sanin. En ese instante, un rayo amarillo apareció al lado de Orochimaru, estaba débil no podía manejar sus brazos. En ese instante, una tajada cortó sus brazos, mientras otras personas mataba a Kabuto cortando su yugular y sus brazos con una espada envuelta en fuego negro, haciendo que sus conductos de chakra no puedan recuperarse. Manda la invocación de Orochimaru fue envuelta en un tipo de sella complejo que la envolvió y la devolvió al mundo de invocaciones. Claro, utilizar la invocación en reversa iba a hacer fácil para Orochimaru por ser invocador por eso la hoja se sello, aunque no siendo invocador ellos utilizaron sellado para devolverla. Orochimaru estaba tirado en el suelo, las otras dos personas no sabían que había pasado, pasó demasiado rápido para ambos. Ahí es donde vieron algo que les dejó parapléjicos, vieron como un susano rojizo salía de unas de las sombras mientras con su espada tomaba el alma de Orochimaru se lo comía. En un momento al otro desapareció, antes de que dijeran algo a alguno de los dos, la pareja desapareció un cuervos. El tiempo pasó rápido después de ese suceso. Timeskip de un año. Y Tommy se encontraba sentada en el regazo de su amado mientras lo veía con esos ojos negro a esos ojos azules. Ella solo le dio besos y más besos, entonces ella solo hizo un puchero cuando él se alejó, entonces ella le dijo con un poco de enojo, amor, quiero más besos. Naruto solo se rió, ¿te comportas como una niña durante tu embarazo? No. Ella solo se sonrojó y sonrió. Fin de la historia. No olvides de suscribirse para no perderse los próximos fanfics el link del creador estará en la descripción sin más que decir bye.